Por aquí traemos todo el efectivo con el que vamos a comprar el nuevo Lamborghini Traemos 700 mil dólares Vean eso Que locura No se va a LSBJ por el nuevo Lamborghini de pista en lo absoluto No se va por nada del mundo Hola que tenéis mis amigos de YouTube Hoy hay nuevo video Y señoras y señores estoy muy emocionado Porque como vieron en el titulo del video se viene algo grande Me acaban de hablar de Lamborghini Bueno ayer Y me dijeron que acaba de llegar algo Y estoy emocionado Porque es algo que no han visto Ni yo Y como vieron en el titulo del video se viene algo Pero antes de eso señores les quiero decir que Pues mi cuenta de Instagram Le dieron crack Esta es mi nueva cuenta de Instagram Alfredo B L Z A A A A 4 A Así que ahí los voy a estar viendo Vayan todos a seguirme porque en este momento Amor ¿Puedes poner un retiro sin tarjeta please? Voy a dejar un retiro sin tarjeta en cuanto suba este video Así que mínimo habrá tres Mínimo Para ustedes Si es un retiro sin tarjeta Dinero gratis Vas y lo cobras en el cajero Y lo mejor de todo es que si quieres que yo te ayude a generar Entra a este link Y ahí te voy a ayudar a generar No importa de que parte del mundo seas No importa quien seas No importa nada No pongas pretextos O también te dejo el link en la descripción de este video Y en los comentarios Así que acompáñenme a ir a Lamborghini Y no solo eso También Miren Aquí tenemos 765 LT Por allá tenemos la G de mi mujer Urus Performante El R8 de mi mujer también Y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miren ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta? Cambiamos el SBJ por la Oroch Así es señores Bueno Pues Ocupamos ver donde está el SBJ Así que vamos a ir A Lamborghini Y después ¿Dónde estará el SBJ? ¿Dónde está? Iba a usar el 765 Pero Tenemos camarógrafo Entonces dimos que se va en el techo Vamos a tener que irnos en la urus A ver que dice mi mujer Así que Sin más Aquí venimos Yo ocupo Mover el 765 Así Entonces Porque Mi mujer Pues Se dignó A decir Yo te llevo Y yo ¡Ah! ¡Mocote! Pues mi mujer nos va a llevar Pero para esto Pues hay que mover el 765 Y Ahorita Pues terminamos allá En la Así que Ahorita voy Lo voy a poner allá Porque Mi mujer Le animó que le pase por encima Vamos Estoy emocionado Y eso que no tomé café Pero bueno Un Lambo de estos Le va a volar la cabeza Además Se viene algo muy duro Vamos a dejarlo Aquí ya sale ¿No? 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 Y la gente dice Alfredo ¿Por qué ya no usas El 765? Si lo uso Solo que Ven más el SBJ Hoy lo usé Para ir al gimnasio Solamente no grabé Vayan a mi Instagram Si quieren ver Si lo uso o no Entonces Vamos a guardar Las llaves de este Más claro En siempre Que sus pendejadas ¿No? Pero vean Que trasero Vean que trasero Igual si me quiero convertir En Mr. Lambo Don Lambo O algo así Necesito puros lambos Entonces ni este Ni ese Cuadran aquí Y la G de mi mujer Es así No se puede Bueno Algún día va a cerrar Este Lambo Este McLaren Pero Vamos Vamos Por Mi bolsita Porque aquí traemos Todo el efectivo Con el que vamos a comprar El nuevo Lamborghini Traemos 700 mil dólares Aquí Así que Vamos Acompáñenme Y Emociones de junto conmigo Porque mi mujer Vale o ver No traigo agua Así que Ahorita vuelvo A ver señores Pues ya vamos llegando aquí A Lamborghini Y pudieron estar viendo Lo que pudiera ser El nuevo El nuevo Lambo Así es Oficialmente ya saben Que se va a venir un Lambo De hecho Pues quiero llenar el garage De Lambos Así que No voy a decir Ahorita van a ver Ahorita van a ver Vean eso Vean eso Que locura Que belleza Que belleza Y ahora si señores Vean lo que se ve por ahí Ahí hay una Y casi no se ve Pero allá hay dos Entonces Vamos a bajarnos Venimos Y Vean Vean eso Que locura Aquí en la música Bueno Vamos a Encontrar Que Pasado de ver Esta Primera vez Que veo En persona Algo de este Bueno Ful Bueno no Fibra de carbono Iba a decir Pues si ya fui al garage De Don Moira Pero a la verga Esto es de pista Totalmente Estamos Estamos Viendo Lo que se viene Que locura Que locura Hay dos coches Vamos a ver Si ustedes pueden saber Antes de que yo lo diga Cuál es el El que me robó El corazón El que me robó La mirada El que Algo Y se los explico Rapidísimo Este es El Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2 Este es El Lamborghini Huracán STO Son Una versión de pista Otra versión de pista No legal para calle Ilegal para calle Pero dejemos Primero que Adolfo Nos explique No me asustaste Pero En mi cuenta De blogs Que está En mi perfil De hecho Es una cuenta Que acabo de crear Al pedo BLZAAA 3A Pues les voy a dejar Una sorpresa Miren Que duro Está esto De verdad Así que Bueno Me imagino que Todo el mundo Ya le dio ¿Cuántos likes? Imagínate si estuviera suave Ya son chistes de señores ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes para qué? Tú di cuántos likes Y después voy a decir 100.000 100.000 likes 100.000 likes Qué bueno Que Adolfo ya entendió Y les vamos a dar Una sorpresita Una sorpresita Mira Oye Se le puede poner Como que vamos a jugar Un videojuego ¿No? Sí Se le puede poner Se le puede adaptar A este o no Sí ¿Quieres darle a poderse? Ah O sea que Están hablando sin saber No, no Pero venden un hub Para los carros normales Para ponerle ese Para poder Ponerle Y bueno Les dejaré una probadita Para que esperen El video de blog Que está increíble Ay mi niño No pasa nada Bueno señores Pues llegamos aquí Y llegamos Porque andamos buscando Un nuevo Lambo Y aparte Está este aquí El cual Como bien dicen ¿Será lo más exclusivo Que hay en el Lamborghini? Porque de aventadores No tienen algo así ¿No? No, sí Está el Ah, el Esenza Esenza, Esenza Esenza Sí, también soy friki Así es Ok En el modelo Huracán Es el más exclusivo ¿No? Así es ¿Cuántas unidades hay de esto? En México hay cuatro ¿Todas originales? Así es Me refiero a original ¿Por qué? Porque los Huracanes Los pueden hacer así ¿Verdad? De hecho Ahorita le estaban tirando hate A mi Él es Adolfo Garza Para que no nos conozca El encargado aquí No, el mero mero Y le están tirando hate Diciéndole que Este era de No le están tirando hate ¿Pero que era de quién? De los de Daily Driven Exotics Piensa que nomás los gringos Pueden tener No es O sea, respeto para ellos Porque me seguían En mi primer cuenta O sea, hace como cuatro cuentas Segunda Creo que el de Daily Esa madre Era Huracán Hecho Huracán Evo Super Trofeo Evo Así es O sea, no tiene nada que ver Así es No, pero sí Sí tenían uno también Como este O sea, sí Tienen uno Hechizo O sea, tienen uno Hecho con el body kit De este Pero sí tiene un super trofeo Evo También Que era el rojo Rojo como naranjita Y de hecho Sabías que está en Ciudad de México Está en Ciudad de México A la verdad O sea, tenemos Esa madre Y esto O sea, en realidad Es como si fuera Un coche Pues De O sea, de videojuego ¿No? Claro Sí, porque los videojuegos Están inspirados En los carros de carreras De la vida real No, ¿en serio? O sea, este coche No se puede traer en la calle No está diseñado para la calle Yo he visto Hay uno en Mérida Igual Así es Pero el de Mérida No trae reversa O yo he visto que lo apuchan ¿Por qué? Está más fácil pucharlo ¿Neta? Sí ¿Quieres que te explique ahorita Que lo prende el juego Para que lo vean? Ahorita Vamos a ver Vamos a ver No voy a decir Exactamente Cómo se prende Y todo el show Porque pues también No quiero que todo el mundo Sepa cómo se hace todo Pero te voy a enseñar El proceso De cómo funciona La reversa Los cambios Cómo Cómo hacer Que el carro dé Trae clutch Como si fuera un carro estándar Porque trae transmisión secuencial Entonces para arrancarlo En primera o en reversa O sea a ver Lo que me estás diciendo No tiene palanquita No tiene palanquita Con las paletas O sea Clutch Que raro ha de ser Te explico un poquito así Tú estás en neutral Para poner neutral Para poner cambio Para poner primera Es neutral Mientras estás el clutch puesto Y le pones La paleta del lado derecho Ok Y se mete primera Y luego para poner neutral Nuevamente es Neutral Y esta Para que baje Como los videojuegos Que bajas Subes Y luego bajas Y luego para reversa Tienes que poner reversa Y esta paleta Para que te la reversa Pero tiene que estar bien accionado El clutch Si no estoy bien accionado El clutch no entra Bota Bota Y tienes que presionar A ver esos botones Del interior Para que pueda funcionar Todo eso No es nada más así Como que te subes Y le presionas Y para arrancarlo Es como un carro estándar Tú cuando estás en primera Es el clutch puesto Empiezas a acelerar Empiezas a soltar el clutch Mientras aceleras Para arrancarlo Y ya todos los demás cambios Ya entran directo A la mierda Transmisión secuencial Trae un motor de huracán 610 caballos Ah no trae el 640 Porque es el Evo 2 Si pero trae 610 caballos Pues sabes que Probablemente tengo El manual del anterior No si debe trae 640 Si debe trae 640 Aunque el STO trae 610 3 640 3 610 3 610 Y te lo puedo apostar Como Pues en un piedra papel y tijera Vamos a apostar No no es cierto A ver Demuéstrame que trae 610 Si yo vi 630 trae Trae 10 caballos Menos que el performante Yo también voy a buscar Piensa que uno nomás Tiene internet A la verga Mira lo que estaba buscando Tiempo de vida De la mariposa Lamborghini 640 Me chingué Como que ya no me aposaste nada Estás bien idiota Como te creas wey Pero no me aposaste nada No te aposté Porque somos amigos Si te quisiera chingar Te apuesto 640 señores Porque le bajaron Es que a uno le bajaron Los caballos Ah el esterrato Es el que trae 610 Perdóname El esterrato trae 610 Discúlpame Oye No puede ser perfecto No 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 yo sé Perfecto no eres Pero eres lo más bonito Imperfecto que tengo en esta vida Porque mi mujer es perfecta Eso Me dejó como Del cintito para ver el balón Exacto Pero ves Es el esterrato de 610 caballos A la verga Es cierto Me confundí Discúlpame Bueno pues te gané Sí El esterrato tiene 610 caballos Por eso Sí se vendió no se vendió hay 1500 unidades a nivel mundial oye probablemente me llegue uno es 3 620 este o sea 10 caballos más que el este rato pero porque la gente que va es menos porque para pista no es todo todo contener más caballos o sea tú metes un meten una canto en turbo al circuito bueno que va a valer ver qué fácil derecho en la primera curva están regulados para poder manejarse mejor entonces o sea este cuánto pesa esto mil kilos mira el huracán normal pesa una tonela de 400 o sea está bofísimo o sea pero porque esto está pintado porque no porque no porque no porque no es la opción esta no si bien porque la puerta como quieras al interior es que esta es la última la única parte de comparte con un huracán a la parte del techo y la parte de la puerta ok pero todas las demás piezas están hechas de fibra carbono pero esta pieza que en el día el interior o sea es una puerta pues como es una parte de ligera nada más le quitan el panel y la hacen de fibra carbono para que esté ligera y con la ventana de plexiglas pero todas las demás partes del body todas son diferentes oye nomás se venden en negro el que está en mérida es una edición especial el que está en es verde verdad sí pero tiene todo verde no es de fibra de carbono entonces ese no pero si es de fibra de carbono está todo es igual sí pero está pintado trae el rap así es así bien así bien o sea es también lo podrían haber pedido pintado pero estamos pero así de hecho lo que vamos a hacer que justamente hace un ratito se fue expel se fue el dueño no vamos a una prueba con expel brillante para ver si agarra brillo pero si no todas las piezas se van a desarmar se le va a poner transparente para que quede como una pintura para que quede como la fibra de carbono de un lambo oye mira y esto está más o menos filosillo no si de hecho es que el carro lo que le digo todo está hecho es un carro que está hecho de carreras para 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 rapearlo para ponerle su diseño oye capristo capristo no pero lamborghini de fábrica los mejores lamborghinis traen akrapovich pesa una tonelada 250 kilos más o menos menos o sea te digo los mejores lamborghinis los más top aquel trae akrapovich sí sí pero te digo trae akrapovich eso es lo que vende aftermarket lamborghini o sea como tal este si lo vendemos nosotros si lo vende lamborghini pero no lo vende lamborghini la fábrica que nos vende este lo vende escuadra course que es el área de carreras como si fuera se me fue escudería ferrari no es esa fórmula 1 como antes de no esperate 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 es como fer no mercedes con brabus no diferente no no porque este si lo fabrica los podería o si si lo fabrican que antes de que se hiciera marca sería como cupra ah ok separado bmw también tiene no? m pues si está el mperformance o de fort performance pues al final del día venden cosas extras ok ya entendí o sea el gtd también es de fort performance no? no es de fort? no si es de fort el gtd el gtd que va a ser de venta si es de ah ok hay uno que no pero el que sacaron para las carreras para gt3 para el alemán todo eso ese si es de fort performance o sea aquí tenemos ah el motor no se ve ni madre no? al rato voy a hacer el video de de diseñando el motor? al rato de que? la gente siempre me pregunta como le cambio las bujías a un huracan? pero no tengo ni cuenta de ver oye no pero para eso están los mecanismos de abajo y se lo llevan a ver nada mira ya viste acá órale que es eso? tú llegas con un compresor lo conectas y con el aire se levanta trae abajo unos ya como un gato ah ok para ponerlo en neumático para que se levante el carro para poder cambiar los rines para cambiar rines y llantas oye y esto no es center lock no? si center lock no es center lock órale esto para que hubiera sido de fibra de carbono de una vez no? si 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 pero no hay una opción en fibra de carbono? son más fregones son más caros pero son más delicados son más delicados por ejemplo si ves este carro un tricarbono material lo prendo con de cero a la pierna por qué? para la pista si es más rápido que los puedes cambiar de desgaste y entonces sale más económico o sea no ni siquiera se puede subir alguien más contigo no? nadie que es eso? es para poner la gasolina o sea como? no puedes llegar a la gasolina ah bueno en la pista no? si le puedes adaptar ahí otro asiento? se podría? si si tiene el espacio? esto es ya lo tengo lleno y nomás en la pista que ocupe en la vuelta que ocupe gasolina son chocos pero se puede ir a una gasolinera y ponerla ahí no? eh no como? entra con ese candado neta venga tu madre que buen ejemplo o sea a huevo tengo que meterle aquí la gasolina y después ahí cuánto es 20? 25 litros 25 litros y se puede decir el precio de esto o no? cuándo? se puede decir el precio de esto o es tan exclusivo que no se pueden saber? no se puede decir fíjate que lo que no se es como yo no he intentado verdad? como entra verdad? como estas haciendo? no se como entra esto o sea a la verga que hiciera el motor aquí dentro ahí por ese lado otra cosa otra cosa que hay que recalcar los lamborghinis de edición limitada o especiales y esto lo aprendí porque he tenido aunque no lo crean cuatro creo o cinco no me acuerdo cuatro si mira a ver cómo es el huracán performante la 1 es amarilla la 1 es azul el Evo Spyder y el SBJ5 el performante y el SBJ tenían algo diferente el color del de las tapas del motor si porque este viene igual porque fue que hacías? no estaba bien no me acuerdo ya he visto tantos carros llevo de hecho al STO lo debe de tener dorado el STO lo debe de tener dorado a ver si debe de eh eh porque si no vamos a cancelar a comprar el STO ah si o sea y este es negro literal o sea normal este es negro es porque no le pusieron ningún detalle no? eh en los detalles no le vale ver que es un coche de pista fíjate que no se tiene que ser el motor como el huracán normal ahorita le voy a preguntar a Adolfo porque creo que porque creo que y no creo esta sería la versión de pista la versión no de calle de pista y la versión de pista de calle así que bueno vamos a seguir con el blog del tiktok tengo una cuenta de blogs ¿ya? 5 likes y nosotras ¿qué mi amor? 5 likes y nosotras miren lo que tenemos aquí vean lo que llegó este es un Lamborghini Huracán Super Trofeo Ego 2 full fibra de carbono señores full carbo fibra es una locura además esta en el escape es capristo y como dato tiene 620 caballos 620 caballos ya saben estoy grabando también para otra plataforma donde les voy a dejar una sorpresa que les va a volverlo porque igual varias gente ya lo esperaban ya esperaba esto entonces bueno que belleza aquí se los dejo miren rapidísimo versión de pista no legal para calle versión de pista legal para calle ¿cuál prefieren ustedes? ¿a cuál prefieren ustedes? este que es todo fibra de carbono o algo más pues no tan radical saben que al final los dos coches llaman la solución y podría la gente voltear más a ver este ¿por qué? por el simple color chingame la pupila ¿sabes? pero este es un monstruo o sea vean esto vean eso y este coche y este coche está alrededor de 10 3 millones alrededor de 13 millones sí porque este es un coche que sí le puedes dar uso y este es un coche que pues casi no le puedes dar uso este es un juguete literal no hay volante no hay volante y aparte es manual o sea tiene cloche ahí está el cloche ese es el cloche ese que están viendo ahí ahorita ahorita lo enseño y el volante van a decir oye Alfredo y el volante pues aquí está este es el volante y aquí sí pues es manual estos son los cambios neutral reversa varias cositas entonces bueno pues cuál creen ustedes que va a ser el bueno cuál creen cuál creen que va a todo el mundo votando porque se viene una bomba se viene una bomba y será tu intulubo ya saben el blog completo en la otra plataforma ahí le pega la fibra de carbono qué locura esto qué buena miniatura no bueno oye Adolmo te quiero preguntar algo a ver si estoy en lo correcto porque lo dije al inicio esta literal son lo mismo por así decirlo no porque este este nació de este o no este nació de este sí o sea es el super trofeo ego 2 super trofeo homologado o sea super trofeo homologado o sea este es el que hicieron para la calle de las entradas de aire sí es lo que está diciendo o sea literal es como si fuera bueno salida de aire perdón sí 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 o sea como si fuera lo mismo sí solamente aquí más estético así es no pues este está hecho para calle estaba pasando un huracán entonces eso ve el tema de la fascia frontal ve cómo tiene los picos en la parte de abajo o sea ve estas branqueadas pero los dos son para pista no sí 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 pero este tú puedes llegar a la pista rodando lo puedes llevar por eso él sí le estaba diciendo oye es que este coche ronda los 10-11 millones y este 13 millones no así es aproximadamente 12-13 yo he visto hasta en 13.5 el más caro nada más que si los comparas tú con una pista este se lo come este ¿por qué? porque es un carro más ligero ese carro que está diseñado sí pero este es como si dijeras como las motos doble propósito así es pista calle así es y este es pista nomás se supone yo he visto y no nomás en México rodarlos en la calle a la gente le vale o sea sí no en el mundo yo he visto en el mundo en Estados Unidos en Estados Unidos llegan al McDonald's en esto o sea ahí el editor si puede va a poner un clip en el McDonald's este este no le puedes sacar placas no como tal así es de ninguna forma no y en Estados Unidos como le hacen son placas de permisos o qué o nomás le ponen si encuentran si alguien te da la respuesta pónganlo en los comentarios porque yo tampoco sé no sé si en Estados Unidos o en Europa pero a lo mejor son placas nada según yo no pues no hay manera o sea no hay manera si el carro no tomo lo veo por la calle pero tiene un número de serie ah pues tiene que tener un número de serie yo creo que de alguna forma se debe de poder sacar placas ¿sí? sí o sea ¿tú crees que hay una playera que dice aquí? no es imposible pero bueno vamos a ver cómo se cómo se lo vas a encender ¿sí? a la vez suena igual que un huracán normal sí no es que está muy poco menos retentido entonces vamos con la rueda o sea no me necesito tapar los oídos no te voy a pedir un favor no se puede grabar ahora sí ahora sí se viene lo wey ahora sí y listo 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 no esas bromas no esas bromas no oye y si quieres bajar la la ventana ¿cómo se le hace? nada más se puede abrir ok ok está bien o sea no podemos ir al drive-thru ¿sí? a ver la puerta oye te ves como si fuera James Bond en un carro de pista con un traje y todo en el esquadracorso oye cuando voy tarde la piscina ahí ella prende uff lo vamos a comer a ver a ver oye se escucha acá se escucha se escucha se escucha si no 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 oye ahí es el troll ahí es el troll hay el troll y esos zapatitos uff 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 oh uff 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 ya uff el slot se le quita el ruido hr hr lo que te decía no se escucha nada lo que te decía No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 pero ahorita nos vas a explicar porque este video es... Vamos a comprar un coche de pista y va a ser Lamborghini. Ok. Los coches de pista que tiene Lamborghini, ¿cuáles son? El Huracán Performante es considerado de coche de pista, ¿no? ¿Ya no? Va a ser de control remoto y ven. Ah, bueno, ¿eh? Ahora le puede. Ya, bien, por favor, la gente. ¿Es tu amigo o tú, Jaime? No, no es cierto, no es cierto. Desde que empezaron a salir y salieron dos versiones, el Super Veloce. El Super Veloce siempre fue lo destinado para pista. Entonces, Murciélago, Super Veloce, bueno, ya estaba desde antes del Diablo. Ah, ok. Ya en las épocas más modernas, ya empieza el Aventador Super Veloce, el Super Veloce J, el Huracán Performante y ahora sale el Huracán STO. Entonces... O sea, los ahorita más nuevos, Huracán Performante, STO, SBJ y SB. Así es. Entonces... Ah, y bueno, ya un coche de pista a pista, Evo... ¿Cómo se llama? Super Trofeo Evo 2. Super Trofeo Evo 2 y también el otro, ¿no? Super Trofeo Evo. Así es. Es de todo. Ok. Bueno, ahorita el tramo es este, pero cortamos a ver si va. Sí, tontito. Ok, ahorita venimos. ¡Suscríbete al canal! 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 a tracción 4, ya todos los carros nuevos lo están haciendo más, los carros de pista a pista como aquel, los GT3 ya son tracción tercera, entonces para hacerlos más dinámicos más divertidos lo están haciendo tracción trasera los nuevos, entonces por ejemplo el revuelto, por ejemplo el temerario que son los modelos nuevos, siguen siendo tracción trasera en el motor y la tracción frontal, eléctrica, entonces también puedes utilizar la tracción trasera, de hecho el temerario va a venir como drift, para ti que batallas un poquito con este tema, entonces, pongan su video donde se trompea y se va entonces póngalo no me acuerdo, entonces este, tracción trasera, tracción trasera, pero, verdad que se pueden hacer un wheel drive, porque yo he visto los twin turbo que las pueden hacer un wheel drive se ponen el transfer y lo conectan para hacerlo, no es muy difícil no, digo realmente, pues necesita otra computadora, necesita cambiar varias cosas, varias piezas para poder agregarlo, pero digo ya hay gente que se dedica a hacer eso, si, 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 bueno, señores con esto vamos a terminar allá en casa, tenemos que ir con el SVJ, este sería como el SVJ de Huracán así es, super trofeo homologado, este cambia los frenos, contra el levo, cambia la aerodinámica, cambia la parte del body diferencias, es igual que, si ves los puertos son iguales, si, es lo mismo, diferencias de este, el performante que yo tuve el performante tenía el sistema ala, o sea, yo me quedé enamorado del performante a mi me gustaba mucho el performante, porque el lamborino se creó el sistema ala, que por medio del aire lo tiene el SVJ, lo tiene el SVJ, lo que hubiera más downforce y demás y este es un poquito más mecánico, es ajustable, o sea, tu de esto lo puedes ajustar de aquí pero es más rápido el performante en recta, no? en recta, no sé, no he visto comparativo porque es el wheel drive ah, si, de arranque, pero fíjate que ahora con los sistemas que están sacando el control de tracción yo vi que tiraba menos tiempo en, 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 en cuarta de milla el performante, ok, ok pero en pista si es mucho más rápido, lógicamente, cuanto pesa este, 1000 g, no sabes? debe pesar un auto en el lado, 380 ah, ok, o sea, 200 kilos más que eso todavía no, pero pesa... unos 200, si 180 pues, si, si bueno, entonces, pues si señores, se viene un coche de pista aparte, bueno, le hice una foto también, es de pista, no? si, bueno, es de pista pero proyecto, proyecto, que es diferente, le queremos hacer algo que ahorita les voy a meter acá gracias Adolfo un gusto ahorita nos vemos ah, ahorita le voy a dar una cosa a Adolfo, bueno, si quieres, si no, no es ya te destino que sea sorpresa a ver bueno, si qué está pasando porque mira nomás qué hermosura qué hermosura vamos a bajarnos vamos a ver a ver como que el sbj no está que ya no está que no sé qué qué bueno lo dejamos en unir por qué por qué le van a hacer unas modificaciones así que no se hagan ideas no no se hagan ideas y no voy a bajarme pero sí es el mío no se vuelvan locos así que para su mala suerte pues sí ya encontramos el sbj y así está y va a quedar mejor que nunca el color me encantó hay mucha gente criticada pero no pasa nada ya verán lo que le vamos a hacer ya verán así que 100.000 líquidos compartan ya y eso le hagan nada que quedó un buen color 100.000 líquidos imagínense que llegue a 100.000 líquidos no les enseño las modificaciones aquí está el sbj señores no se va el sbj por el nuevo lamborghini de pista en lo absoluto no se va por nada del mundo si fuera lógicamente si mi familia necesitara se va así pero bendito dios no no se ocupa y se va a quedar si se puede toda la vida además mi mujer está enamorada de este coche entonces uno aquí está el sbj pero le van a hacer las modificaciones justamente lo traje ayer ya empezaron algunas que voy a mostrar y otras que van a ser muy notorias así que bueno vámonos a casa señores porque hay algo que platicarles a ustedes sobre el coche de pista que adquirimos así que pues ya mira el pelón de break el pelón de unix ya salió el vídeo el de este sí pero pues no yo dije ir aquí están las letras ya en calor es que estamos ocupados ya se hace no ya le dije le dije me dijeron que para el viernes al viernes y si pintamos los centros lo que hay con pintura mientras como no porque el pintor le dio ya me dijeron tengo y cómo lo vas a pintar con pintura pues ahí nomás empapelamos y que va a quedar bien queda bien pero cuando al momento del torque es cuando se va a dañar por si te urge pues estaría bien no el detalle es que se te va a dañar como quieras porque porque es diferente no es con la otra pintura especial sí pero se va a dañar cuando lo quitemos no cuando lo muevas no cuando quite la llanta nada más mientras no así porque va a estar ahí ah no pues si le dan y ya después le ponemos con a ver cómo queda no creo que peor que negros no 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 va a quedar es que yo no soy el diseñador a bueno pues ya dijeron ellos lo de los que hay flores lo de los enter lo que yo esperaba que iba a ser hasta nuestra semana pero ya dijeron que sí ahora sí ya la mamá casa ya llegamos a casa aquí está adolfo y hace poquito con su cumpleaños este es su regalo una bancliffe yo la noto este es su regalo pero vamos a hacerlo creer que es otra cosa vamos a hacerlo creer que es otra cosa mira amor, una chiquietera esta que pedo ya no sirve le voy a ponerla acá ahí está del 15 ¿Del 15? Sí A ver, abre, abre, abre Pero aquí no, porque está sucio Y le va a soltar el cocino ¿Quién le mueve al cocino? Yo, yo creo Yo creo Estoy cocinando Por eso me están pagando con un regalo No, no, que vengo a hacer lo que viera Ah, mi amor Mi amor, ven Por cierto, Adolfo está grabando un video que quizás suba No Si va a subirlo Si no, yo lo voy a subir a la verga Ok Cocinando hamburguesas Yo creía que estaba relampallando ¿Ya viste la agencia que tengo ahí? Esa no la tienes ni en YouTube A ver, abre A ver, vamos a ver cómo ha reaccionado Mira, por madre Ah, gracias Ese, ese Ey, no, esa es la de prueba Esa es la de prueba Ese es el regalo, de hecho Pero sigue abriendo, sigue abriendo Más tiempo Más contenido No, si lo estoy metiendo en un video largo de una hora Y va a ser el título del video Le cambié la vida al CEO del Lamborghini con esto Es una membresía del paquete de Elite ¿Qué? Sí, me ocurrió ahorita Sí, me ocurrió ahorita Muchas gracias Si te queda, es para los zapatos Gracias, güey No, solamente Era lo que estaba Cada que necesitaban los tenis, güey Se deformaban, güey Muchas gracias, güey No, qué bueno que sí te sirvió Igual Igual No, no sirve para eso, güey No, igual Igual Por ejemplo De relleno De relleno De relleno, pero ahí no ¡Epa! ¿Caja tu mano? ¿Para que crean que traigo pistola? Ah, sí Sí, sí, sí Sigue abriendo, sigue abriendo No es el único regalo Sigue abriendo Gracias Sigue abriendo Está de huele a pato Sí, ya viste Sigue abriendo Ay, perro Espérate, tú sigue abriendo Ay, perro Sigue abriendo Bueno, me meto el tenis Sí, métetelo No, eso significa autenticidad No, ya Mira, ahí le hice una casa Yo también Sí, ya le hice Qué romántico Y tienes que seguir abriendo Tú tienes que seguir abriendo Los, tú tienes que Los, los Ay, güey Ay, güey A ver, la moviste toda Según yo es la más bonita, ¿eh? Está súper chingona, güey Aparte que mira con mis ojos No, no los tienes verdes Pero yo te voy a decir que sí Porque pasaste tu cumpleaños Gracias, güey No, estás súper perro Si te gusta Muchas gracias Muy verdad, güey Gracias, carnal Yo no sabía, ¿eh? Hasta que la adquirí Esa madre es oro Di, bueno Según dice ahí A ver, güey Porque se vea más un musul Todavía me lo puedes Pero capaz no te queda, güey ¿No te queda? ¿Intento ponérmelo? A ver, espérate A ver, ¿no está doblado? No A ver, ahí está Espérate Ahí está Ahí está, ahí está Sí te queda A la verga Espérate, se me cerró No son tan grandes, ¿verdad? Vas a aplicar A mí me queda esa Claro Si no te quedo, me la quedo Sí, vas a aplicar Esa una vez me la aplicó Un cumbu con unos tenis Mentira No, sí te va a quedar Espérate A la verga Qué estresante Sí, sí, tú puedes Tú puedes A ver Tú puedes Ya me estresé a la verga Sí, se le pone un brochito nomás, ¿verdad? Sí Sí Ah, qué bonito Acá tu madre Tienes todo bien grande Ay, güey Ah, sí, sí le quedó Mira, si me la pongo Así hasta adelante Así A ver Peso pluma No se va a bailar como peso pluma Pero Si no, pues ponle un ganchito y ya Sí, sí, sí No, voy a comprar tres más Pero voy a poner más Así no puedo Así Como cadena ¿Sí te gustó? Sí, güey Ojalá la uses, eh Te voy a estar viendo las historias Sí, sí, sí Me gusta todos los días Bueno Con eso ya conseguí puntos Para que me consiga un Lamborghini exclusivo No lo conseguí nada Y bueno, estamos en casa ya De hecho, es otro día Fue ayer Ok A ver Voy a comprar Y ya se los había dicho Un Lamborghini Para pista Bueno, un proyecto Entonces Creo que ya todo el mundo sabía Que el Pues ya tengo el Lo que se le va a poner Digo Es muy tonto Pero Mínimo para hacerlo Como que nadie sabe No diré lo que es Pero sí Ocupo un Bueno, no ocupo Voy a comprar O bueno Ya compré Pero todavía no lo voy a mostrar Necesito algunas cosillas antes Este Lamborghini de pista Así es Entonces Quise mostrarles Este Huracán Super Trofeo Evo 2 Y un STO también Porque quizás Por ahí ande la cosa No voy a decir mucho Para Ver Exactamente Si cambiaba de opinión A última hora ¿Por qué? Porque tener Un coche De pista 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 Y no poder usarlo en la calle O Un coche de pista Y poder usarlo en la calle Pero es más dinero Solamente eso diré Así que estén pendientes Porque de verdad Les va a volar la cabeza Lo que va Lo que voy a mostrar Falta muy poco Los quiero muy pendientes De verdad Esta segunda temporada Se prendió Yo creo que Hay que comenzar la tercera O será cuando llegue ya El bicho Ya pocos sabrán O algunos Que significa eso Así que sin más Hasta aquí voy a dejar el video Si les gustó Dejen su like Compártelo Suscríbanse Y activen la campana Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Dios los bendiga